Continuamos con más información en Sonzón TV Noticias. Actualmente la parroquia de la Catedral de Sonzón realiza trabajos de mantenimiento en el cementerio local. Entre estos trabajos se encuentra la intervención del altar de la cripta, ubicada en uno de los costados de este campo santo. Vamos avanzando en la recuperación de este lugar tan significativo para todos los sonzoneños, para quienes expresamos fe en nuestros fieles difuntos porque queremos que el lugar donde reposan los restos de las personas que amamos y que comparten con nosotros la fe sea un lugar digno, en las mejores condiciones. Estamos tratando de embellecer el espacio, muy particularmente se hizo una intervención en la cripta del cementerio ennobleciendo el lugar del altar, donde también tenemos la celebración semanalmente de la Eucaristía. En la parte posterior del altar o detrás del altar, que era un muro blanco, se puso una piedra con la cual se resalta el lugar. Se le da nobleza a ese espacio de celebración y se embellece por supuesto la cripta. De igual forma se vienen realizando trabajos de pintura en varios sectores del cementerio. Se pintó el Cristo, se está pintando en este momento el ángel y la parte central, además se está empezando la pintura general de las naves del patio central o del primer patio como la gente comúnmente lo conoce y también se va a hacer un cuidado del arco de entrada al cementerio, que es un arco en piedra al cual hay que hacerle unos cuidados de retirar la maleza que le ha ido naciendo y darle una protección a través de unos elementos químicos para que no se nos deteriore. Posterior a esto, se hará inicio a los trabajos de fortalecimiento a la nave ubicada detrás del Cristo. Dado que allí hay una falla que debemos corregir a través de una intervención ya estructural, esa todavía estamos en definir algunos aspectos de orden técnico para poder arrancar, por lo menos a darle inicio a ese cuidado de este patrimonio de nuestro municipio. Todas estas obras se realizan gracias a los recursos obtenidos durante la Feria y Altar de San Isidro y al apoyo de varios feligreses.